¡Pasan Rasta, Nochi y GPL! ¡Gol! 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 ¡Tres, Dos, Uno! ¡Tiempo! ¿Qué ganó? ¿Quién? Me chupa la chota Dijiste quién ganó, ya sabes con qué acota Mira mis botas, están las Nike rotas Pero no me importa, total no son las totas La vida es corta, es que después que me muera La reencarnación me da otra Tengo en mi plato caliente un par de moscas Le doy comer a los sapos con mi sopa Estoy en la boca del lobo, pero el lobo tiene boca Cuidado tu casa de paja porque sopla Sos tan pajero, seguro se hace otra Seguro se hace otra, el Rasta lo sabe Porque del Nochi siempre observa los abdominales Que tiene sopa, no está hablando de la sopa Con tantos daños intestinales Yo te muestro lo que siento, no me importa porque igual esto me representa Es receta, el valor nunca se ausenta, es el noche y no habla de las obras Menos de maquetas, esta mierda suelta, medio que me achuró lo que hizo y que estaba atrás Que después de la batalla, siquiera fuera que me venga a hablar Ahora estoy en modo cazado furtivo, más cuando te voy a matar porque yo tengo ahora un anorak vivo Es más, yo Humberto lo tengo definitivo, yo me hago una de nuevo y vos la vendés por tocar en vivo Es más, te la contesto ahora vos parientes y correte que es con él que tengo puestas pendientes Más, tu cerro está perdiendo la fortaleza Esa voz estresa, estoy con Saella, te estoy tirando un headshot Mi mente no se estrella, soy como el Babil, soy con mi barca de agua impresa ¡Chepo! ¡Tienes un aplauso! ¿Tienes la marca de agua hoy? Sí, ahí está, ahí ¿Es gigante? ¡Rasta, Nochi, GPN! Y la PIPO en cuenta la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Rasta! ¡Fuerte aplauso para Nochi, para GPN! ¡Pasa Rasta!